Bueno, pues Aida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por recibirnos en tu casa. Bienvenidos. Es un placer enorme poder entrevistar a una mujer actriz que además se dedica a hacer reír que dentro de la actuación lo más difícil, el género más complicado es la comedia. Sí, la verdad yo me siento pues muy gratificada con Dios y con ese talento que sí siento que el comediante nace, como bien lo dices, no se va a una escuela. Y quiero ser comediante, sino que esa gracia, esa chispa, ya desde pequeñita en la secundaria, que lo cuente ahí del chiste porque hace los viscos y hace las caras. Entonces yo me siento muy contenta porque pues aparte de saber que hasta ahí ahora hospitales de risoterapia y que la risa esa está sanadora, la verdad sí me siento muy contenta. ¿Cuántos años sobre el escenario? Pues ya van a casi, casi rozar los 40 años. Entonces tenemos una larga historia que contar el día de hoy. Sí, larga historia que contar. Ella es Aida Pierce, una de las actrices de comedia más emblemáticas de la década de los ochentas que pasó a la historia de la televisión gracias a su personaje de Doña Tecla en el que fuera el exitosísimo programa Alegrías de Mediodía. Esta talentosa comediante ha hecho reír a millones de mexicanos para después, en muchas ocasiones, encerrarse a llorar en su camerino. Aida Pierce cuenta esta noche sus historias engarzadas. Bienvenidos. Aida María Cerecero Pierce nació el 15 de agosto de 1955 en el puerto de Acapulco. Su padre, José Luis Cerecero Acosta, se dedicaba a la venta de seguros, por lo que en 1957 decidió con toda su familia mudarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Así que Aida llegó al Distrito Federal al año de nacida con sus padres y su hermano José Luis. La familia se instaló en un pequeño departamento de la Colonia del Valle donde Aida desde muy pequeña dio muestras de que lo suyo era el teatro. Fue una pastorela, ya les fuimos a tocar a todos a que bajaran a ver la pastorela, nadie nos bajó a ver, pero nosotros felices haciendo la pastorela y yo creo que desde ahí viene la vena histriónica, ¿no? Decir quiero imitar a Rocio Durca, quiero hacer chistes, quiero que todo el mundo me vea cantando y bailando, sueños de pequeña, ¿no? ¿Se la tomaban en serio tus papás desde chiquita? ¿Te tomaron en serio eso? No, fíjate que nunca, pues realmente yo nunca sentí su apoyo. Cuando yo les expresé mis ganas de ser artista, pues me dijeron no vas a tener ningún futuro ahí, ¿no? Entonces mi mamá sobre todo, que era con la que más platicaba, ¿no? Me decía, para ser artista necesitas dinero, no tenemos dinero. Necesitas relaciones, no tenemos relaciones. Entonces yo no te auguro que te va a ir nada bien. Entonces métete a estudiar una carrera corta que ya necesitamos que nos apoyes económicamente. Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces yo dije, en el primer momento en que yo hice trabajando, y así fue, porque en el primer momento que salí me dieron un trabajo de recepcionista, que era yo muy infeliz con todos los alumnos de la compañera. Y yo dije, ahora sí, me puedo pagar mi escuela de actuación en la Andrés Oled. Entonces me empecé a pagar la escuela y entonces iba por las tardes. Y estando en esta escuela, una compañera de Aida, luego de escucharla cantar, le sugirió asistir a la audición que se estaba llevando a cabo para la comedia musical Godspell. Y esta era ni más ni menos que con el señor teatro, don Manolo Fábregas, en el año de 1974. Y yo digo por eso que Manolo Fábregas fue mi padrino, porque él en persona, me acuerdo de él perfectamente bien, parado en medio de todas las butacas del teatro Manolo Fábregas, pidiéndote que cantaras, que contaras un chiste y que leyeras parte de la historia del libreto. Entonces a la semana me hicieron favor de llamarme para decirme que había yo quedado en la obra. Pues para mí era un sueño, porque decía, yo soy una compañía que es avalada por Manolo Fábregas, no lo puedo creer. Entonces obviamente renuncié a mi trabajo. Y tuve que renunciar a la escuela también, porque ahí tenían el concepto de que si tú no estudiabas hasta el tercer grado no podías hacer nada profesional. Y que yo me tenía que salir de la obra, que no podía hacer nada con Manolo Fábregas. Y les dije, pero como creen que no voy a hacer nada con Manolo Fábregas, esa es la oportunidad de mi vida, ¿no? Pues tú tienes que salir de la escuela. ¿Y qué dijeron en tu casa? Pues sí, y en mi casa felices. ¿En serio? Porque obviamente, como tú dices, ya estaba yo ganando más, ya aportaba yo más, entonces ya con las caritas de esperanza de ver qué tal le va esta mujer, ¿verdad? El talento de Aida la llevó rápidamente a acodearse con las más importantes figuras del teatro musical de la década de los 70's. Participó en proyectos con Mujer en 1974 Jesucristo Superestrella en 1975 y Annie es un tiro en 1976, al igual que el show de terror de Rocky. Después llegó para la actriz la posibilidad de entrar al musical Amor Sin Barreras con un papel que le exigía mucho como bailarina y Aida, a pesar de intentarlo, no tenía la técnica y poco tardó en sufrir una lesión en una rodilla que la dejó fuera del elenco de este proyecto. Esto la desanimó tanto que decidió retirarse de los escenarios. Entonces me retiro un año a estudiar idiomas y me vine otra vez la cosquilla y veo un letrero que decía en anda que seguía yo cobrando cositas que acababa yo de hacer de obras y todo que buscaban una cantante para un grupo que se llamaba Rojo Show y es por eso que me meto al grupo de Rojo Show Jorge León, quien era su compañero y fue su refugio en esta que fue una época de mucha frustración para la actriz hasta que encontró una nueva oportunidad en el teatro musical. Mi vena artística me llamaba más bien no tanto a la cantada sino a la actuación. Entonces cuando vi que había la posibilidad de entrar en el Mago de Oz con Manolo Fábregas ahora sí nuevamente hice la audición y me quedé como helada y despistada de la obra y ya le dije me tengo que retirar del grupo porque mi vida es el teatro y fue cuando me dijiste pero te voy a perder ya no te voy a ver y a lo mejor haces otras relaciones quiero que te cases conmigo y fue cuando me casé por primera vez. ¿Qué edad tenías? 22 años. 22 años ¿y cómo le fue a ese matrimonio? Pues muy bien y muy mal. Cuando ella se casó yo la había dejado de ver un poquito pero la volví a ver y estaba hecha una vaca. Había engordado cuando ahí era tú la conoces es una chava delgadita digo chava pero somos chavas todavía ¿no? Entonces siempre yo siempre sus minifaldas y sus botas arriba de la rodilla y ella siempre con su estilacho muy linda y cuando la veo digo ¿qué te pasó? Engordó le entró una depresión. A los dos años me di cuenta que era mi amigo ¿no? Que no era mi hombre mi compañero mi amor sino que... ¿Pero por qué? ¿Por qué no era tu compañero? Pues este porque lo veía yo como una persona muy confidente ¿no? Entonces le contaba yo todas mis cosas y platicábamos muy padre y todo como que a los dos años me di cuenta de que pues yo por ejemplo me iba a algún coctel y me decía no, no yo te espero que seas tú conmigo y no pero pues eres mi esposo ¿no? No, no, no tú, tú, tú tú siéntete con toda la libertad de subir de bajar yo aquí te espero. No era su media naranja aunque era un muy buen hombre ¿no? Y este y bueno yo fui testigo de cómo la cómo la trataba bien bonito Me tenía ya la pijama y la cena ahí precongelada y yo decía no, es que yo te tengo que atender a ti ¿no? Y quizás sea tan bueno tan bueno tan bueno que no lo supe valorar ¿no? Me sentía yo Ahora lo sientes así ahora lo ves así Sí, pero pues lo volvería yo a hacer ¿no? Porque yo siento que como que fui muy auténtica ya no sentía yo ese amor esa pasión que se debe de sentir por un amor y así me sentía a platicar con él sobre ese sentimiento y fue la primera vez que lo vi muy violento aventó las sillas pero ¿cómo me haces esto? Yo te adoro pero si no pasa nada yo te quiero y fue terrible porque bueno entablamos la demanda de divorcio y ya ves que te van citando ¿no? mes con mes y en los huesos adelgazó mucho me sentí yo pues muy mal ¿no? Pero pues así fue la primera vez que me casé y este creo que hay que ser honestos ¿no? Totalmente Hizo muy bien Ella fue honesta Ella fue honesta no estaba enamorada creyó estar enamorada ella en ningún momento lo engañó y te lo digo porque soy testigo pero bueno se dio cuenta de lo que tenía que darse cuenta y me parece que lo hizo muy bien porque además en ese momento no se había embarazado y ella entonces ya ya tenía su autoestima en su lugar y entonces ya decidió hacer con su vida lo que se le pegó la gana ¿no? Y así nuevamente soltera y libre para tomar decisiones profesionales Aida Pierce encontró su primera oportunidad en la televisión mexicana en 1979 ¿Cómo entras a la televisión? Eso fue una cosa muy bonita porque le he seguido los pasitos siempre a Lupita Sandoval estábamos en una obra que se llamaba Claudín Valescuela y me llama Nancy Cárdenas para audicionar en esa obra digo perdón Patricia Reyes Espíndola que me conocía audicionó para Nancy Cárdenas y me quedo y era con una comedia musical y ahí hacía la tonta del grupo de las pecas con los lentes hacíamos los papeles cómicos entonces escucho en el camino a Lupita decir ya me cansé de hacer centro nocturno estaba en el café Colón entonces teatro y centro nocturno estoy devastada voy a ir con el productor y le voy a decir que me voy a salir o sea porque era llegar a mi casa cuatro o cinco de la mañana todos los días y nos llevábamos bien pues éramos como hermanas entonces dije estoy molida yo creo que me voy a salir yo no puedo no puedo le dije ay Lupita si te vas a salir tú crees que era la posibilidad que yo entre al café Colón porque yo nunca he hecho centro nocturno tenía que entrar y daba el perfil perfecto porque lo que yo hacía era de comedia entonces bueno le gusté en el papel cómico porque era un sketch cómico y me quedé en el café Colón yo no sé si ahí ella descubrió que le gustaba el centro nocturno porque a ella le agarró la onda a la comedia para borrachos yo no puedo la vi en ese show y me pareció extraordinaria me pareció fuera de serie una súper comediante y en ese tiempo yo estaba trabajando en Televisa y yo trabajaba como seleccionador de talento y fueron a verme ahí y me convocaron a su mesa y me dijeron sabes que estamos buscando comediantes para Alegrías de Mediodía un programa que se va a llevar a cabo quieres participar con nosotros pero la televisión pero por supuesto a qué horas cuándo cómo fue un gran descubrimiento para mí y fue aceptada inmediatamente en Televisa Aida por eso detalle me dice padrino cuando me levanto ya no tengo hambre ay qué raro brospe qué raro pero si tú siempre has sido de muy buen comer brospe y por qué te levantas sin hambre brospe ay cuquita es que me desayuno acostada Alegrías del Mediodía conducido por Lupita Dene que ni Benito Castro se convirtió en uno de los programas consentidos de la teleaudiencia en aquel 1980 pero para Aida Piers que tenía ya una década de experiencia en teatro musical tomó un significado distinto al descubrirse como una comediante natural en un medio de alto impacto como es la televisión me empiezan a llamar cómica ahí mira la cómica en la calle me dicen la cómica doña Tecla ¿y cómo te llamas? entonces yo me están diciendo cómica yo soy cómica ay qué padre soy cómica entonces para mí realmente fue como una revelación una sorpresa que no la busquen yo le decía que ella era una humorista natural y ella venía de hacer musicales y canta y baila y todo entonces el asunto así como ella me decía yo no soy cómica yo soy actriz decía sí pero eres actriz cómica fue cuando ella se reveló y dijo yo no soy una actriz yo no soy una humorista no soy una cómica soy una actriz le dije pues ahora no sabía yo que era comediante o que mi capacidad era la posibilidad de que me llamaran comediante cosa que me enorgulleció mucho porque dije ay qué padre ser comediante y poder hacer reír a la gente y este don de hacer reír Aida lo demostraría de una manera especial a través de un personaje que César González el Pollo escribiría para ella justo en esa época y que quedaría en su historia como el más emblemático de su carrera cuando nació Doña Tecla las historias después de la pausa Alegrías de Mediodía se convirtió en el programa con sentido de la teleaudiencia en los inicios de la década de los 80 personajes de comedia emblemáticos de la televisión surgieron de ahí uno de ellos fue Doña Tecla escrito por César González el Pollo especialmente para Aida Piers un personaje que resultaría un arma de doble filo para la carrera de la actriz y el pollito me convoca y también diciéndole al señor Humberto Navarro y me dice yo quiero escribirte un personaje especial una especie como de secretaria medio loca te vamos a hacer una máquina de escribir todo idea de él para que hables de deportes y hables de los signos y hables de los pronósticos y de las cartas de amor que te envía la gente en cada día tú vas a tener un tema diferente y yo te lo voy a escribir y se va a llamar vamos a empezar a buscarles nombres y entonces a él se le ocurrió Doña Tecla porque las teclas de la máquina que me ponía que fue un personaje que la volvió muy famosa con la de y punto con el dedote entonces pues fue muy bueno para ella y viene un cambio bien radical en tu vida quiero pensar porque se te viene esta ola de popularidad nunca es lo mismo trabajar en un teatro musical nunca es lo mismo hacer teatro o cabaret que la proyección que te da la televisión y el canal 2 en tu caso es este de veras impactante a mi lo que me preocupaba un poco es que nadie sabía como me llamaba yo y me la cae Doña Tecla Doña Tecla me da por favor tu autógrafo que padre tu personaje Doña Tecla yo decía que padre que me digan Doña Tecla pero yo quisiera ser Aida Piers y pues muchos personajes que yo siento la capacidad que puedo hacer ¿qué pasaba en tu vida personal en ese momento? en ese momento pues estaba yo divorciándome estaba yo en el show de Alejandro Suárez con mucho éxito y obviamente como tú dices ven el labor vengan los galanes y vengan los autógrafos entonces como que pierdes un poquito el piso porque te empezaste muy importante yo creo que hubo una época en que sí en esta carrera es bien difícil no perder el piso porque de pronto te llenan de adulaciones te llenan te llenan de abrazos de palabras bonitas después todo el mundo quiere salir en la foto porque tú eres el famoso y tú crees que de verdad la gente te ama y te adora y que tú eres lo máximo y que Dios se queda chico entonces empiezas como que a lo mejor perder de vista cosas que son muy importantes que son tus familiares tu gente cercana te alejaste de tu familia me alejé un poquito porque pues yo creo que por fortuna mía porque mi madre siempre ha sido muy realista y dentro de su realismo un poquito un poquito osca entonces cuando yo quise cuando me divorcié que vivía yo sola ahora sí que me vendieron el condominio donde yo vivía antes me lo vendieron y dije ¿para qué estoy aquí solita? mejor me regreso con mi mamá y con mi hermano que mi mamá ya se haya divorciado les ayudo más económicamente porque les aportaba un dinero pero les puedo ayudar más económicamente y no estoy aquí solita entonces pues fui y pues muy tranquilamente me sentaron mi hermano y ella a decirme nos vienes a descompensar toda nuestra existencia aquí ya en donde será tu cuarto hay un TV room tu hermano y yo ya tenemos un método de vida aquí que ya instalamos tranquilo y nos vienes a a descompensar toda nuestra situación de vida que tenemos entonces no queremos que te vengas a vivir aquí con nosotros entonces me fui muy triste porque dije ¿cómo? no pensé que me fueran a regresar en mi propia casa ¿no? pero pues yo creo que eso me hizo enfrentarme a que a las realidades de la vida ¿no? a que tienes que salir por ti misma sola que tienes que saber estar contigo misma pero pues de repente pues es un proyecto difícil una época finales de los ochentas y además justamente cuando es este boom de los programas de comedia donde había mucha gente muy talentosa y mucha fiesta mucha fiesta mucha fiesta y es ahí donde tienes que meterte fíjate que yo yo creo que me ha salvado que soy una persona muy temerosa no faltaba la fiesta de que la marihuana y que si de repente no quieres probar un poquito de cocaína porque no entonces yo inmediatamente me veía tras las rejas ochenta policías llevándome esposada ¿verdad? saliendo en todos los periódicos déjate las consecuencias físicas ¿no? las consecuencias sociales ¿no? ¿cómo? porque pues tú dices bueno si todo el mundo lo está pasando muy bien pues a lo mejor y el miedo de decir y si me hago adicta a esto ¿no? porque quién sabe que me pasará en mi cuerpo y todo ¿no? entonces yo como que me hacía la loca pero sí como que pensaba pues a lo mejor me sienten como que soy muy fresa y que no quiero ¿no? pero pues que piensen lo que quieran ya empiezas tú también a madurar en el sentido de que pues yo tengo que ser yo misma esto no me gusta me siento muy estresada muy nerviosa si llegara yo a hacer algo así y no tiene ningún sentido vivir así Dos exitosos años duró Aida Pierce en Alegrías del Mediodía con su personaje de Doña Tecla la actriz abandonó el programa en 1982 para sumarse al elenco de otro programa llamado La Matraca con Socorro Bonilla Charlie Valentino y Raúl Padilla Chóforo este programa también logró convocar a familias enteras frente al televisor desafortunadamente no duró mucho tiempo pero prácticamente de inmediato Aida Pierce fue invitada a sumarse al elenco de otro de los programas más populares de la televisión en aquel momento la carabina de Ambrosio ¿En dónde estamos hermana Luna? No sé hermana lo último que recuerdo es que por venir rezando el rosario no pude controlar la camioneta ¡Hola! Pero Aida no se conformaba con lo que tenía y siempre quería más y lo buscó un año más tarde en 1983 Luis Rubio quien era su nuevo representante pensó que la comediante debía probar fortuna en el medio musical aprovechando su popularidad en la televisión la inscribió en una de las más importantes plataformas el Festivalotti donde la actriz no corrió con buena suerte pero su representante la convenció para crear su propio espectáculo musical tú tienes que tener tu propio show y yo concebía mi show como con Alejandro Suárez con varias personas más haciendo sketch me dijo no, no, no no vamos a buscar a nadie más tú vas a ser sola no es que yo no lo puedo hacer yo nunca lo he hecho sola ¿cómo voy a hablar por una hora? chistes y monólogos y canciones al principio con mucho miedo sientes que es eterno 40 minutos estar en un escenario hablando sola pero a medida que ves que la gente te va respondiendo y que sí funciona y que luego cantas una canción porque llevaba mi grupo musical y todo fue extraordinario porque ahorita a últimas fechas de eso vivo de mi show lo voy renovando claro, ¿no? pero ya me puedo echar hasta dos horas en un escenario porque ya solita tengo esa gran escuela no tengo personalidad hombre, ¿qué es eso? eso sí tengo una gemena en el ambiente artístico como Gota de Agua como Ivonne, ¿verdad? ya la cacharon, ¿verdad? a que soy igualita igualita a ella, claro, ¿verdad? Talía porque se burlan tengo como demostrárselos Talía canta yo también canto Talía actúa yo también actúo Talía tiene un cuerpazazazo yo actúo bien actúo bien en 1985 Aida dejó la carabina de Ambrosio y entró al programa Salón de Belleza donde compartió créditos con Leonor Hilda Ochoa Isabel Martínez La Taravilla y María Elena Saldaña Aida la conocí cuando empezó Salón de Belleza y este y fue bien bonito porque no tuvimos sabíamos que llevamos a entrar al aire y todo esto pero no tuvimos nunca juntas anteriores al programa hasta el día que nos conocimos en maquillaje el día que íbamos a grabar y este me estaban maquillando cuando ella llegó una tipa súper humilde este sencillísima maravillosa y llegó a decirme hola que tal soy Aida Piers y vamos a trabajar juntas y yo claro que sabía quién era Aida Piers y más o menos por ahí en medio no sé si tú me dirás no sé si es en medio de este proyecto o después que conoces a tu segundo marido a mi segundo marido pero eso lo vamos a platicar después del corte gracias preciosa 1985 fue un año muy importante para Aida Piers fue una época de mucho trabajo y éxitos pero también la actriz conoció al que se convertiría en el padre de su único hijo fue durante tu trabajo en salón de belleza que conociste a tu segundo marido a mi segundo marido a instancias de mi hermano en paz descanse cuando me dijo ya te voy a presentar a tu futuro marido estás loco y a mi vida privada no te metas y déjame en paz y efectivamente él era un hombre muy guapo él sigue siendo un hombre muy guapo y a qué se dedicaba en ese momento era arquitecto se terminó su carrera de arquitectura y venía a México que porque un amigo le dijo estás muy guapo voy a probar suerte a intentar actuar exactamente él era un modelo un cuate que llegó para quedarse él hace muchos comerciales es un hombre norteño grandote guapo entonces pues nos va uniendo también el destino todas mis amigas se tenían hijos entonces yo decía necesito ya una pareja porque yo quiero mi bebé yo quiero mi bebé entonces aunque no teníamos del todo hubo una relación una química muy bonita entre los dos vivimos juntos en unión libre dos años y a los dos años yo le dije oye yo quiero casarme y tener un hijo entonces me dijo yo no me quiero casar pero quiero tener un hijo yo le digo vamos a hacer un pacto vamos a buscar el bebé si surge el bebé pues ahora sí que vamos a hacer nuestra unión pues a confirmar su existencia del bebé y todo Aida Piers cerró la década de los 80 con dos exitosas series de televisión Cosas de Casados con Miguel Palmer y Leticia Perdigón y Hospital de la Risa al lado de Amparito Arosa Mena y César Bono sin embargo esa fue también una época personalmente muy complicada para la actriz quien tuvo que enfrentar la muerte de su hermano víctima del VIH SIDA cuando él descubrió porque fue un descubrimiento para él que su tendencia era homosexual le gustaban los hombres sufrió mucho porque si ahorita todavía no hay muchos taboes y todo en aquella época no la mamá le va a matar ¿cómo lo ayudaste tú? ¿te lo confesó la tía? me lo confesó y yo pues sinceramente le dije pues no, no, no no puedes hacer otra cosa más que vivir tu vida entonces tienes que enfrentarte a mis papás mamá le ocurrió de la casa y bueno verdaderamente los llantos y los gritos y todo ¿y qué hacías tú ahí en medio? yo ahí en medio pues le dije vente a vivir conmigo porque ¿cómo que te va a correr de la casa? se fue a vivir conmigo un tiempo luego lo empezamos a ver ya muy flacucho y sudaba mucho y pues pensamos primero que eran las amibas lo llevé con el doctor con las amibas luego que no pues que vamos es algo del pulmón yo sentí muchísimo miedo pero sí le dije José Luis tenemos que ir a hacerte un estudio porque no sabemos si es esto él era un muy buen actor de comedia musical y muy querido en el ambiente de la comedia musical entonces de repente ya caminaban como viejito estaba color gris ya ya se le iba la onda y el productor que era Enrique Gómez Vadillo me dijo oye Lupita ¿qué tiene José Luis? resultó que sí era este BH positivo y ahí yo creo que en un segundo porque desde que lo metimos al hospital una semana nos duró y se murió la ira era la única que le pagó todo y todo pero sabía también que ella estaba muy enojada con él enojada con el destino con José Luis o porque ella no sabía que era gay o porque se hizo tonta y en el momento en el que se presentó lo quería matar antes de que se muriera por haberse contagiado de SIDA pero realmente sí ella fue la que respondió con toda la atención que necesitaba el cuate sí es devastador yo todavía pensé que podían hacer algo por él a mí realmente me sorprendió me cayó totalmente de sorpresa que en una semana se nos fuera porque yo pensé pues sí que iba a ser una convalescencia más larga o que iban a buscar alguna cosa para poderlo ayudar yo la verdad como que en esos momentos tomas más conciencia del efímero de tu existencia que en cualquier segundo pierdes a un ser amado o tú te vas y fíjate que fue muy chistoso porque en todo ese inter que no me pude yo embarazar a la semana que él muere me hago la prueba del predictor y estoy embarazada entonces yo digo ese chamaco me lo mandó José Luis efectivamente después de mucho buscarlo Aida recibió la noticia de que finalmente estaba embarazada en ese momento la actriz estaba comenzando temporada con la obra musical MAME la cual tuvo que abandonar porque su papel le implicaba demasiado esfuerzo físico y se dedicó a esperar la llegada de su hijo ella recuerda su embarazo como una época de gozo y plenitud pero que terminó semanas después de dar a luz a su hijo Rubén cuando el padre de este la abandonó Lo único que puedo yo recordar que me contó fue algo muy triste que él se hartó de ella se hartó de ella porque ella le ponía todo y llegó un momento en el que le dijo ¿sabes qué? ya me aburrí de ti de que todo me lo pongas en la boca o sea no ya se acabó cuando ella erróneamente pues demostró su amor sobreprotegiéndolo y poniéndole no sé qué tanto y a los dos meses que tenía mi bebé agarra sus maletas y se va y yo dije bueno pero ¿por qué? ¿por qué me dejas? ¿se has enamorado de alguien? ¿te enamoras? no, no, no no me siento bien aquí y ya me voy y para jamás regresar prácticamente un año entonces dije ¿qué te parece? yo ya había puesto todo mi dinero para comprar ese departamento y no tenía yo trabajo sin apoyo porque mi mamá me dijo a mí no me traigas ningún bebé ni nadie yo no te puedo ayudar yo habitué mis hijos y conmigo no cuentas pero como Dios es tan grande que te da tus azotones y te vuelve a abrir la puerta me habla Gabriel Marile y me dice ahí ya tengo una obra en la que se va Gabriel a Goldsmith y tienes que aprender el papel en dos días le dije me caes como anillo al dedo porque no tengo dinero entonces por fortuna tenemos la guardia de la anda entonces yo dejaba a Rubencito me iba a mi obra de teatro le hablaba como mil veces por teléfono está tapado tápelo señorita pero a las siete de la noche se quedan a dormir ahí pero ya no lo ves hasta el otro día entonces llegar a tu casa y ver la cuna vacía y bueno eran unas lágrimas y a llorar y a enflacar y a ponerme como hilo dental hasta que pues mi mamá me dijo te vas a morir y nada más porque me vio muy mal me dijo me voy un año a tu casa a ayudarte con el bebé y nada más pero si se lo agradezco porque de que se fue un año conmigo se fue y entonces yo volví a vivir porque yo llegaba a mi casa veía a mi mamá y veía a mi bebé y bueno y bendito sea Dios que Dios es tan grande me empecé a ir muy bien no parado de trabajar volví a montar mi show me recuperé económicamente el papá de tu hijo ¿qué pasó? ¿nunca más lo volviste a ver? jamás lo volvió a ver no es cierto ella lo buscaba mucho no porque le diera dinero no jamás le exigió dinero pero si quería que compartiera con su hijo o sea que su hijo tuviera la imagen del padre al principio le costó mucho trabajo lo buscaba y él le decía que sí que sí y no iba y el niño preguntaba a mi papá ¿cuándo va a venir? sin embargo no pasó mucho tiempo para que Aida recuperara la comunicación con el padre de su hijo la actriz puso como prioridad la estabilidad emocional de este por lo que se dio a la tarea en adelante que su expareja tuviera una relación lo más estrecha posible con el hijo de ambos ella encontró mucha paz en el sida yoga en cosas espirituales que pues le han ayudado mucho a a resolver conflictos ¿no? que hay cuando pasa algo muchas veces una persona está viviendo una situación y puede cometer un error pero también uno puede tener la capacidad de perdonarlo mi mamá siempre se encargó de que mi papá estuviera presente en mi vida sin importar la cuestión económica o lo que fuera simplemente que estuviera conmigo que me tratara bien y desde chiquito me dejó ir a Tamaulipas a Bahía Hermoso mi papá es de allá y iba con mis primos con mi abuela entonces ella se encargó pues realmente de crear ese vínculo con mi papá fue muy importante porque hay mamás que luego te hablan mal de tus papás empiezan a crear la polémica y el niño ya crece con problemas acá de identidad y todo pero no ella nunca nunca me pintó un panorama tan drástico y la verdad yo digo que bonito poder tomar ese tipo de decisiones que no involucran el ego ni involucran la maldad ni el rencor porque en unos años posteriores se convirtió en nuestro héroe luego del nacimiento de su hijo Aida Pierce dedicó a él puso a su carrera en un segundo lugar en su lista de prioridades y en el tercer lugar la posibilidad de rehacer su vida en pareja pero son celosos los niños ¿no? y mamá ¿dónde vas? y ¿por qué no vienes? y ¿quién es este señor con el que está saliendo? y bajas calificaciones en la escuela ya en primaria y todo entonces dije no, o sea si le está haciendo daño que tenga 85 mil parejas o que salga o lo que sea necesito estar con él hubo etapas yo tenía pelota gigante y una vez de hecho salió con Héctor Parra creo que es actor ahorita de Azteca tenía una relación y me acuerdo que abrí la puerta porque me quería despedir mi mamá ya sabía que se iban y en eso los veo dándose un kiko ¿no? así y nada más se me hirvió la sangre y tenía como nueve se me hirvió la sangre y tenía una pelota así gigante y contra el estereo pum me aventé la pelota o sea así me irritó bastante entonces mi mamá cuidó mucho eso digo le pido una disculpa si le arruiné alguna relación pero bueno dejé a todas las parejas del mundo y ya tuve mis novios ya me casé dos veces mi hijo es lo más importante ¿no? ¿ha sufrido mucho de soledad Aida? pues yo siento que hay una hay una soledad que sí es apreciable que uno no tiene su pareja pero siento que hay que saber ser tu propia compañía ¿no? realmente son contados los amigos que Aida tiene pero sabe que están ahí y sí ha sido también porque de lo de que se ha dedicado a su hijo siento yo que yo he llegado a una etapa en que sé estar feliz conmigo misma que sí deseo más no necesito ¿verdad? la compañía de una pareja de compartir con él mis cosas y todo pero no de apegarme a él y fue cuando me di cuenta ahora sí que el nombrado internet que tengo novios por internet y todo que pues ya de repente pues ya ya estaba adolescente ya tenía 15 16 años y me pongo a ver la computadora que ya existe ahí y sale un proyecto ¿no? punto de encuentro y encuentro a su pareja pues ahora sí que en la búsqueda del amor te encuentras mil historias graciosas de hecho mi mamá no sé si te contó pero tiene un libro acerca de eso y bueno así le ha tocado pero también ha tenido relaciones bastante padres una vez estuvo a punto de casarse efectivamente después de negarse a cualquier relación seria por casi 12 años Aida acudió a una cita ciegas organizada por un sitio especializado en internet y así conoció al hombre que estuvo a punto de convertirse en su tercer marido las historias después de la pausa en internet sale este letrero de punto de encuentro que es un lugar a donde tú tienes que acudir a que la persona te entreviste a ti ve al individuo y los junta entonces bueno llegó con su flor en la mano y para mí se me hizo el hombre más hermoso del mundo ¿de verdad? chulísimo porque ojo azul ¿sabes cuenta como alemán? pues era una buena persona tenía una familia bastante padre siempre nos llevamos bien entonces yo si me iba a casar con él yo creo que por él y por la familia y sus hijos me adoraban tenía dos hijos ya adolescentes que me querían mucho solamente a mí sí me costó trabajo y pateaba paredes y le pegaba el techo con la pelota bueno no tanto así pero tenía como 14 no me agradaba mucho porque pues mi mamá siempre había sido mi mamá o sea compartirla no está tan tan agradable yo me quería casar con él por la familia por él porque un encanto desde que lo conocí nos gustamos y todo pero era una familia tan unida que es la familia que nunca tuve ¿no? y pues era un hombre que tenía a sus hijos parecía buena persona tal vez no es mala persona pero obviamente con sus defectos lo que le molestaba mucho a Aida era que una de las razones era su impuntualidad entonces soy una persona que si me dices pasa por ti a las 4 de la tarde bueno yo desde las 3 estoy arreglada entonces 4, 4 y media 5, 6 y te habla por teléfono entonces se empezó a volver una situación en que ya nos peleábamos por eso porque le decía Jorge es que mejor dime que a las 6 y yo te espero a las 6 pero llega entonces me decía a las 6 y llega a las 8 obvio eso fue mermando su relación entre otras cosas ¿cuánto tiempo duró el noviazgo? duramos como dos años y pico en los que ya nos íbamos a casar bueno en la pedida de mano en mi casa con los pocos familiares que yo tengo y sus familiares una hora y media porque había pasado yo había visto una cola para los toros para comprar los boletos y decidió bajarse y hacer la cola para comprar los boletos del otro de la corrida y dije no es posible Jorge te estamos esperando en la pedida de mano ay perdóname y como era muy calmado nunca se enojaba no puedes contar con esa persona imagínate una enfermedad no puedes contar con él por desgracia tampoco puedes casarte con una persona que no llega nunca entonces me decía ¿y tú crees que eso de la puntualidad sea motivo para que no te cases conmigo? le digo Jorge pero es que no puedo contar contigo no llegas yo no puedo vivir así y sí me dijo si estás terminando esta relación por la impuntualidad nada más te digo pues yo no te voy a volver a buscar nunca 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 y así lo hice de repente se deshizo o sea de un momento a otro o sea cambió de planes dijo ya no me caso y yo así digo sinceramente sí dije así no sé si egoístamente o no pero o sea estaba muy chiquito ahora digo ¿por qué mi mamá no debería tener a alguien? ojalá tenga alguien que la abrace en la noche o sea que le haga sus desayunos o sea porque es algo muy bonito y digo yo sé que lo voy a encontrar o sea de verdad que tengo mucha fe en que lo va a hacer pero bueno en ese momento así se dio ¿cómo ha sido tu relación con tu hijo? muy bella yo digo que soy muy afortunada porque lo adoro siempre he tratado de enfatizar en él que me tenga toda la confianza desde pequeñito que no tenga ningún temor de contarme lo que le pasa que lo podemos dialogar que para eso estoy ¿no? para orientarlo para quererlo para amarlo y para apoyarlo en sus decisiones ¿no? respetando sus decisiones es una persona que siempre me ha apoyado en todo lo que he querido hacer o sea aunque hayan sido locuras o cosas extrañas ella siempre ha estado detrás de mí para darme un consejo para decirme puedes hacerlo hazlo ve cómo te funciona y si no déjalo entonces es una gran mamá yo ahorita lo veo muy contento con su matrimonio lo veo feliz realizado ya está saliendo en la novela de amor bravío con un papel importante entonces lo veo que está contento que está seguro y que ha salido adelante por sí mismo a finales de los noventas cuando Aida participaba en el programa y sin embargo se mueve comenzó la que ella considera una etapa difícil para los comediantes llegaron a la televisión nuevos formatos de entretenimiento con los reality shows los talk shows y los programas de concursos entonces salió del aire la barra cómica en la que la actriz participaba fueron momentos muy difíciles para ella a nivel anímico y económico hasta que en 1999 recibió una oportunidad por parte de Jorge Ortiz de Pinedo de participar en el programa que él producía Humores los Comediantes después la actriz también tuvo participaciones en diferentes telenovelas hasta que en el año 2007 luego de casi 30 años de trabajar en Televisa perdió su exclusividad en aquella empresa cuando se me terminó la exclusividad desde hace como 5 años yo preferí no volverla a buscar porque aparte tengo un show cómico y voy de gira y me siento más en libertad de hacer mis actividades artísticas debe de haber venido también para ti una época como de frustración no sé si económicamente difícil una vez que decides pues ya no voy a tener exclusividad ya me di porque tú tienes tu show que sigue siempre sí afortunadamente exactamente yo creo que eso es lo que me ha permitido la verdad tener una libertad económica fabulosa bendito sea Dios porque yo soy mi propia empresaria entonces claro que obviamente que con un programa al aire te llaman te convocan más con tu show pero bueno afortunadamente creo que ya ha hecho un nombre que la gente me reconoce y con como quiera me llama y todo Aida ha estado mal manejada yo creo que a Aida le ha faltado tener un buen representante una persona que la apoye verdaderamente que la promueva bien porque ella vale mucho ella es una actriz preparada es una mujer sabia y este es una mujer íntegra todo el mundo hablamos bien de Aida ella es una persona íntegra así que siento que es un desperdicio de la comedia mexicana debería de impulsarse más ¿qué quieres hacer ahora? ¿qué hay? pues ahora sí que encontrar el amor de mi hija creo que me ha faltado mucho como que ahora yo lo quisiera encontrar en alguien que compartiera conmigo cosas muy bonitas ya de una forma más madura ¿y profesionalmente? profesionalmente yo quisiera que se me aceptara mi programa de televisión me gustaría que recordara sus 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 principios de comedia musical y que le volviera a buscar por ahí porque tiene mucho talento tiene mucho talento y este y podría podría hacer hacer algo ¿no? porque la extraño en ese ambiente pero pero nada más y que le deseo pues toda la suerte del mundo con todo mi cariño con todo mi corazón y que este y que bueno pues creo que está bien inclusive estoy ya pensando en mayores en mayores ligas ¿no? porque yo pienso que por ejemplo Mariana Saldaña que está ahí en el 13 Lupita Sandoval que es una gran comediante este el señor Alejandro Suárez a lo mejor si nos juntamos con buenos libretos con buenas ideas podemos hacer un programa cómico familiar sería fantástico en el que existiera la comedia blanca la comedia bella y poderlo proponer entonces yo creo que tengo de veras mucha alegría de estar en la empresa porque quisiera proponer todo lo que yo puedo hacer y en su medida lo que Dios quiera que yo pueda lograr hacer se hará ¿no? pero que no falte por proposiciones ¿verdad? por supuesto y seguramente algo harás y muy bien hecho como siempre lo has hecho Aida te agradezco muchísimo muchas gracias a ti a todo que nos hayas recibido aquí en tu espacio gracias por tu confianza me siento muy honrada de verdad seguimos muy pendientes contigo claro que sí muchísimas gracias gracias yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias en Garzadas muy buenas noches hasta que crecemos cerca de ti y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana